Haces bien en contestar por lo menos un email y explicar el incendio de la casa. El silencio que me das ya no quiero sostener si al mirarme al espejo se refleja tu mirada. Hace tiempo que estoy perdido en la sombra, sin saber dónde voy. Busco el modo de hablar y decirte las cosas como son. Si este fuego que empezó solo vive del ayer de pasiones que marchitaron hace rato. Que se apague lo peor y que viva lo que fue entre toda la ceniza y el amor de nuestro patio. Hace tiempo que estás perdida en la sombra, sin saber dónde vas. Busco el modo de hablar y decirte las cosas como son. No, quiero andar en la ciudad con tu risa en la boca. Despojándonos, no sería genial que encontremos la forma de aprender. No, quiero andar en la sombra. No, quiero andar en la sombra. No, quiero andar en la sombra. No, quiero andar en la piedras escenato en los ojos. No, quiero andar en la sombra. Sería genial que encontremos la forma de aprender.